Hola, ¿cómo están? Yo soy Luisa y en este vídeo les voy a mostrar cómo pueden hacer un detalle de forma muy sencilla y sin complicaciones. Si tú estás buscando hacer un regalo y no tienes mucho tiempo ni mucho dinero, llegaste al vídeo indicado, así que quédate conmigo para que veas cómo se hace. Los materiales que necesitamos son mug o taza, papel seda o papel china, palillos, foamy y copor, un globo metalizado, tijeras, cinta pegante, silicona, los dulces, galletas o lo que vayamos a regalar. Comenzamos con el vaso o mug que escogimos para nuestra ancheta. Puedes mandarlo a ser personalizado o comprar uno que pueda gustarle a quien se lo vamos a regalar. Lo bueno es que puedes buscar uno que se acomode a tu presupuesto y además será un detalle muy útil y bonito. Ahora vamos a tomar un pedazo de icopor y lo cortamos tratando de darle la forma interna del vaso. Yo corté dos círculos porque quería cubrir mayor profundidad. También pueden utilizar espuma floral, lo importante es que usen lo que tengan a su alcance. Después necesitamos dos pedazos de papel china o papel seda. Les aconsejo que los colores que escojan combinen o hagan contraste con los colores del vaso. Los vamos a colocar de esta manera y sobre ellos ponemos el licopor. Después lo vamos a introducir con mucho cuidado en el vaso. A medida que vamos empujando vamos acomodando el papel. Es así de fácil y sencillo. No necesitas hacer abanicos ni doblar el papel de una forma en especial y no vas a tardar ni dos minutos. Para el siguiente paso necesitamos los dulces o productos que vamos a regalar. Ustedes deciden qué colocar dependiendo de la persona a la que quieren sorprender. La ventaja de hacer este tipo de regalos nosotros mismos es que podemos sorprender a esa personita especial con los dulces o golosinas que más le gustan. También vamos a utilizar estos palillos o palitos para poder pegar los dulces. Y con la ayuda de silicona caliente los vamos a poner por la parte de atrás de esta manera. Si no tienen silicona caliente también pueden utilizar cinta pegante de la más gruesa. Lo importante es que los dulces queden firmes y no se despeguen al armar la ancheta o al transportarla. Y también deben fijarse en no poner los productos al revés. Pueden quedar de lado pero nunca de cabeza. Y si quieres ver más videos como estos donde te muestro cómo puedes hacer lindos detalles, suscríbete al canal. Cuando terminen de pegar todos los dulces a los palillos los vamos a colocar en el vaso para ir armando esta ancheta. La idea es colocar los productos más grandes en la parte de atrás. En este punto si es necesario pueden cortar un poquito los palillos para una mejor distribución. Vamos a ir acomodando de manera que todos los dulces puedan verse. Si la intención es no complicarse mucho pueden dejar la ancheta de esta manera. Simplemente le colocan un globo como este o una tarjeta si no tienes globo y listo. O si ustedes prefieren decorarla un poquito más le pueden colocar unos apliques en foamy o en cartulina. Primero voy a utilizar una hoja de bloc para sacar los moldes que necesito. Y recuerda que puede ser una hoja reciclada. En mi caso voy a hacer un corazón. Es súper sencillo de hacer. Yo solo les estoy dando una idea. Ustedes pueden hacer los apliques que deseen. Por aquí en el enlace les dejo uno de mis videos donde les enseño otra opción para sacar los moldes sin necesidad de imprimir. Cuando tenemos el aplique listo lo vamos a pasar sobre el foamy o sobre la cartulina. Para después recortar. Yo voy a utilizar el mismo molde para sacar un corazón más pequeño. Y después lo voy a marcar sobre un foamy de otro color. Recuerden que si no tienen foamy pueden utilizar cartulina o cualquier otro material que tengan a la mano. Para mi ancheta yo hice dos corazones para decorar. Ustedes deciden lo que quieren hacer. Lo importante es dejar volar su imaginación. Pueden hacer otras figuras como estrellas, flores, letras, todo lo que se les ocurra. Seguro que les queda mejor que a mí. El siguiente paso es pegar los apliques a unos palillos. Y después pueden cubrir con un pedacito de foamy por la parte de atrás. Por último colocamos el globo y los apliques. Si desean pueden colocar un pedazo de papel seda en la parte de atrás para cubrir los palillos. Listo, aquí tenemos la ancheta terminada. Bueno amigos, hasta aquí llega nuestro video. Espero que de verdad les haya parecido súper fácil y que puedan hacerlo. Por último, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito al canal y a los que me han dejado comentarios tan bonitos. Y como siempre, no olviden darle me gusta y compartirlo. Nos vemos. Chao.